Hola que tal, mirad donde estamos, los nuevos cargadores de gasolineras Plenoil. Ahí donde tienen que estar la gasolinera. Estamos en Torrevieja, en una gasolinera que tienen un cargador, que según pone aquí, a ver, el de, este es de, 60 kilovatios. Este cargador parece, a que os suena algo, parece un robot de una película. Y nos vamos a ver el proceso de cómo hay que cargar. Creo que son muy económicos, hay uno en Cartagena y otro en San Javier, pero no dan mucha potencia, dan un kilovatio, que están de prueba. Este creo que si, según he visto Electromaxi funciona, vamos a probarlo. Máquina dispensadora, inicia sin aplicación, kilovatios, seleccione surtidor, el 1, y conector 1. Si es correcto, pulse la tecla Continuar, introduzca tarjeta, introduzca PIN. Ponemos el PIN, 1, 2, 3, 4, y OK. Operación autorizada. Puede suministrarse. Vamos a probarlo. Se paga antes y te retienen unos 28,6 euros, que si utilizáis tarjeta de crédito ni lo veréis en la cuenta. Y luego te cobran solo lo que ya te has suministrado. Todo listo para comenzar la recarga. Quitamos el puerto CCS2. Cogemos la manguera. Pesa una, y bastante largo además. Y conectamos. A ver si este funciona mejor que los de Cartagena y San Javier, que funciona en 1 kilovatio. Y esto ya está empezando a autorizar la recarga. O a lo mejor no es este, es el otro. Sí, 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 porque se ha cerrado. Y ya se oyen los contactores. Y ya empieza a cargar. Bueno, a ver si hay suerte. Bueno, te da otra cosa. Es que el de Cartagena y San Javier es ridícula la carga, a 1 kilovatio. Este es de 60, el equipo, y a ver a cuánto lo tiene configurado. Tengo un 40% y está cargando a 30. O sea, la mitad de lo que puede el cargador. No sube más, de 30. Pues nada, estos de Plenoid se tienen que poner las pilas. Porque esta potencia no es interesante. Y más si te pillas en una de servicio donde no hay nada aquí. Está aquí en medio de la nada. Pues 30 kilovatios. Lo interesante es el precio. Que son, creo que son 20 céntimos me parece el kilovatio. Ahora lo veréis. Pero claro, en la de Cartagena es de 60, el de San Javier es de 90 y está cargando a 1 kilovatio. Y esta de Torrevieja está cargando a 30. Que bueno, 30 kilovatios. Bueno, 1 hora 30 kilovatios es poco. Es poco. Vamos a ver el coche. Y la pérdida, pues tengo el aire puesto. Vamos a poner el aire. 6,28 la pérdida que hay en la carga. Muy poca potencia. Bueno. Las señoras de Plenoil han hecho bien en poner cargador de gasolinera. Es buena idea porque así simplemente tienes que buscar una gasolinera de Plenoil y cargar. Y el precio es muy interesante. 20 céntimos está muy bien el kilovatio. Pero hay que darle caña a esto. 30 kilovatios es muy poco. Mínimo lo que el cargador puede. 50 o 60. Un poco más si estaría bien. Pues nada. Esperamos que se pongan las pilas, de verdad. Y le dais más caña a todos sus cargadores. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!